¿Qué hemos dicho al principio? Hay que jugar con pies de plomo, tranquilos, sosegados y sin hacer locuras, ¿verdad? ¡Añamooon! ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con SkinClub, vamos a abrir unas cuantas cajitas y hoy es día 1 de abril, lo que quiere decir que va a haber una sorpresa para vosotros de locos. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis la página, desde el link que tenéis ahí abajo os van a dar hasta un 15% de bonos en el depósito que hagáis, siempre y cuando lo hagáis, detalle importante desde G2A o Visa Mastercard, como lo queráis llamar, desde skins no lo dan, porque hay un montón de gente que luego me pregunta y digo, es que no lo sé, pues ya os lo confirmo. Desde skins os dan el precio de vuestra skin, quien meta dinero con G2A, que se puede meter con Paypal o Visa Mastercard, sí que os dan el porcentaje, que es un 15%, más esto. Así que, suerte para todos y como os digo, hoy, primer vídeo, va a haber una sorpresa gorda, hay que jugar estos dólares, porque tendría más si no hubiera sido por el directo de ayer, que se nos putoleó infinito. Vamos a tener que jugar muy tranquilos, porque me encantaría sacar algo. Que ya no hablo de la primera página, hablo algo de la primera línea, así que, vamos al lío. 571,97, se dice rápido. Como va a ser la serie limitada, es una serie que va cambiando, van metiendo armas, y solamente quedan 5 días cuando veáis este vídeo para que estas 3 desaparezcan de por vida, no sé si las volverán a meter. Lady Present, quedan 2 días 24. A mí es una caja que, a la larga, juraría que me ha dado profit, porque me soltó una OVP de 90 pavos. Es multiplicar por 10 el precio de la caja, y creo que no la he abierto tantas veces, así que, si tienes suerte y te la da en buen estado, pues ganas pasta. Si no, 22 pavos que nos llevamos. Como os digo, hoy es muy importante el intentar irnos a upgrade, habiendo ganado dinero en el opening de cajas, porque si no... Madre mía, me ha aspirado el mundo. Va a ser complicado el sacar algo bastante gordo. Han subido mucho el precio de los agentes de la operación Shattered Web, así que eso es un lado también positivo. Claro, si te lo da, si te suelta un camaleón, esto solo va para abajo, macho. 6 pavos, 24. Bien, dentro de lo malo, palmamos los 76 céntimos, pero ya os digo que necesitamos profit, así que, hasta que no nos dé una profit, no paramos aquí. Ahora la MAC 10, dime que sí. Uy, la fama. Bueno, lo mismo me da Juana que su hermana. Ahí está, 3,88. Palmados, 4,22. Muy bien. Siguiente, OVP Asima, por favor. Madre mía, lo bueno que tiene esta caja, chavales, es que si no tenéis ningún arma, el abrir una caja de estas, pues sabes seguro que de vez en cuando te va a dar una armita que es profit y siempre es roja, o sea, no hay un arma que sea morada, rosa, no, es todo rojo, compra rápido. Vale, paramos. Podría abrir una de cuchillos, pero me da bastante canguele. Tenemos aquí todas las de OVP, USB, S-Clock. No, es que yo quiero una de Serigel, de Serigel. 056, pozo. ¿Qué quieres un M4? 33 pavos, bullet rain en recién fabricado. Multiplicamos por 11, me encanta, me encanta y me chifla. A mí las cajas pequeñas, os lo digo, a la larga, gano más dinero o pierdo menos. ¿Otra? Uy, 13 pavos, la da mi ola. Vale, vale, cálmense, 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 que luego abres 7 seguidas y te da ese y te llevas un susto. Porque aconsejo las cajas pequeñas. Es verdad que todos podemos tener una mala racha de palmar 5 o 6 seguidas, pero cada X tiempo te suelta una de 10, 12 pavos que dice, coño, contrarresta. El problema es cuando abres una gorda, ala, la expensive knife no está. Cuando abres una gorda que te cuesta 155, como te caiga un arma de 90 dólares, has palmado 65. ¿Te lo puede dar? Sí. ¿Puedes palmar tanto dinero? También, ya verás el ajo roto. Bueno, no, baja knife's locker, 130 mínimo... 118. Pues estoy por vender y abrir otra, del tirón. Madre mía, tío. O sea, hemos palmado 32. Necesitamos aquí algo de 188. Incluso imposible. Imposible, bro. ¡Ojo! Guantes, estado. Buen estado, por favor. ¡Hala! Doble estampada. Y aquí un pavo sacándose esto. ¿De verdad me lo estás diciendo? ¡Hala, qué cabrón, tío! Heo gradeao esto en esto. Y esto en esto. O sea, ¡guau! Vamos a abrir la de Tito Pouk. Últimamente me está soltando bastante la Neon Rider. Cuesta entre 23 y 35. Claro, el tema es que luego te suelta la Candy Apple y manos a la cabeza. O la Lairail también es una de las que... Ni tan mal. Compra rápido. Ay, ya está la Candy Apple. Bueno, seguimos. ¿Qué más podemos abrir por aquí? Skin Clack Got. No puede faltar un opening de los míos. 50 dólares. Problema con esta caja es que el día que está bien te hinchas. El día que está mal es un pozo porque te suelta una chía en glue. ¡Ojo! ¡Ojo! Kill Confirmes bien. Está atrás. 70 pagos para arriba. ¡Chusto! 46. Voy a darle otra. Confirmo que no va a ser un pozo total. Hemos palmado 4. Con 55 nos vamos ganando. Con menos pozo. Una WP Asimov. ¡Vamos! Acertamos. Ganamos pasta seguro. Y como sea con esta atrás susto. ¡Vamos! ¡Coño! 224. ¿Y cuánto ya no tenemos aquí? Teníamos casi 600. 374. 224. Vamos igual. Prácticamente vamos igual. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Una de esta track. Hombre, si de esta track te suelta una Case Harden en esta track, una Blue Laminate o una OSP Seorion, te vas feliz. Ay, la Weasel. Pueden ser 8 y no palmaríamos tanto. Hostia. De 8 a 2. Ya de 12 a 8 ya jode porque palmas 4 pavos. Pero es que de 8 a 2, o sea, hemos palmado 10 pavos en una caja de 12. Cuidado. Vamos, pásate. No está mal. Buen estado. 1874. Seguimos palmando. O sea, no me lo creo. La SkinClap Pro hace muchísimo que no la abro, tío. Está mola por el tema de cuchillos. Lo ves todo amarillo y dices, Dios, me encanta. Pero es que cuchillos la posibilidad es mínima. Pasan dos amarillos. ¡Vamos! ¿Cuánto costaban? ¡Bien! 27 pavos. 16. Compramos otra. Cuidado que nos vamos, pozo. Bien. Vale. Me calmo. Tranquilidad. ¿Qué hemos dicho al principio? Hay que jugar con pies de plomo. Tranquilos, sosegados y sin hacer locuras. ¿Verdad? ¡Añamón! Pues ya estaría. Ya estaría. Hasta aquí hemos llegado. 553. Hemos palmado pasta en las cajas, tío. Hemos palmado dinero en las cajas. Vamos a hacer una estrategia. La estrategia de perros. Tenemos 79. Le vamos a dar un por dos. A ver. Es un 48,93. Pero la estrategia de esto no es que me la dé ya y decir, me he hincho. Que ojo, si me la da ya, perfecto. Y no va nada mal. Bien. Primero un grade. 80 dólares para casa. ¡Apa! ¡Jerónimo, por Dios! ¡Estoy en olín! ¡Ay, qué mal va! ¡Patina, patina, por favor, patina! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Y me planto y diréis, ¿por qué? Porque esto es para todo el mundo que utilice el link de los vídeos de SkinClub y deposite con él. Todo el mundo que deposite durante todo el mes entrará dentro del sorteo del Carambi Fate. Ahora sí. Hay que verlo. Hay que verlo. ¿Retirar? ¿Hola? A ver. Yo no os quiero mentir. Yo quería sacaros lo más tocho que había en la página que era el Marvel Fate. Estamos hablando de que nos vamos a una diferencia de 110 dólares de uno al otro. La diferencia es que si palmo, si palmo, palmo 800 dólares de mi bolsillo. Que no me hace ni puta gracia. ¡Buah! Chaval. Mirad esta maldita maravilla. Esta maldita... Esta oferta de intercambio ya no es válida. Vale, porque la he aceptado del tirón. ¿Verdad? Ahí está. Aceptado. Ya está. Inventario. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Esto es precioso. Carambit desteñido. Skin Inspecator. Iniciar. Tiriririri. ¡No! ¿Os mola el fondo? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver. No va a haber un bot, ¿no? Vale, no hay bot. Sí hay bot. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta como se ve este cuchillo, tío. Es que me encanta. Hacía muchísimo tiempo que no tenía un Carambit Fade en mi inventario. Muchísimo. Y hay una cosa que me va a doler mucho. Porque esto yo no sé si lo sabéis. Pero este cuchillo es para todo el mundo que deposite desde el link que tenéis en la descripción en los vídeos de Skin Club. Dura un mes y al final de todo el mes, de toda la gente que haya depositado aleatoriamente, uno de vosotros lo tendrá en su jodido inventario. 880 dólares de sorteo. Bestial. Bueno, chicos, espero que os haya molado la sorpresita. Aquí lo tenéis. De momento, yo ya voy palmando 800 dólares. Susto. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero de verdad que os haya molado bastante la sorpresa de haber sacado este Carambit Fade de 833 dólares. Es lo que os digo. Si por mí hubiera sido habría sacado esto. Bueno, el que había más caro que era de 960, pero es que me daba bastante pánico el hacer otro link. Mirad que ya he dicho no, con pies de plomo a póker. Y a la tercera, el tercero grade estábamos jugándonos todo. Así que ya sabéis, para participar en el sorteo solamente los depositantes de Skin Club, los que utilicen el link de la descripción. Y recordad que gracias a Slain también nos dan un 15% de bonos cuando le deis al más a depositar. Aquí lo tenéis con G2A, podéis meter dinero con Paypal, Visa y Mastercard por este lado y luego pagar con máscaras. Que por cierto, se me olvidaba, los que depositáis también skins también cuenta para el sorteo, ¿vale? No solamente los que introduzcan en G2A o en Visa, lo que sí que os digo que en skins no os dan el 15% de bonos de la descripción. Así que, gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!